Santa Sede. El Papa Francisco visita a sacerdotes de Roma con 10 años de ordenados. En la tarde del 29 de mayo, el Papa Francisco salió del Vaticano y se dirigió a la casa de las Pías Discípulas del Divino Maestro en Roma, donde se reunió con sacerdotes de la ciudad de hasta 10 años de ordenación. A su llegada alrededor de las 4 de la tarde, el Santo Padre fue recibido por las monjas de la congregación italiana, Pías Discípulas del Divino Maestro, con quienes pudo conversar, así como con otros fieles locales, de forma distendida antes de reunirse con los sacerdotes. En el encuentro participaron unos 100 sacerdotes y también estuvieron presentes Monseñor Valdo Reina, vicegerente de la Diócesis de Roma, y Monseñor Miquel Editolbe, delegado del área para el cuidado del diaconado, el clero y la vida religiosa. La oficina de prensa del Vaticano informó que después de la lectura de la palabra de Dios, un momento de oración y el saludo de Monseñor Editolbe, el Papa Francisco dialogó con los sacerdotes presentes.